Este día un soldado nos va a dejar una gran enseñanza. Fíjate, Mateo 8 del 5 al 17. Jesús se encuentra con un centurión. Pero veamos quién era un centurión, en qué consistía ese título, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el texto. Un centurión era un oficial con un mando táctico y administrativo. Era escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. El centurión estaba al frente de una centuria. ¿Qué era una centuria? Era un grupo de soldados formado por ochenta o cien soldados. A eso se le conocía como centuria. Y el que estaba al frente de esa centuria es a lo que se le conoce como centurión. Es decir, pues, que un centurión era alguien de alto rango, alguien famoso, alguien con poder. Pero este centurión se acerca a Jesús con mucha humildad. No se acerca exigiendo, sino que se acerca suplicándole al Señor. Fíjate, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciéndole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Fíjate qué hermoso este texto, sobre todo sabiendo la fama, el poder y la influencia que tenía un centurión romano. Pero se acerca con humildad, se acerca con sencillez. De hecho, si te acercas de una manera sencilla y humilde a pedir algo, es más fácil conseguirlo que si te acercas con prepotencia, sintiéndote superior. Así, muchas puertas se te van a cerrar. Mientras que si te acercas con humildad, con súplica, muchas puertas se van a abrir. Y eso es lo que sucede en este pasaje del Evangelio. Se le abren las puertas a este centurión porque se acerca con humildad. ¿Qué podemos aprender? Me gustaría resaltar tres reflexiones. La primera es la importancia de interceder por los demás, sobre todo por aquellos que están enfermos. Y no me refiero solo a enfermos físicos, sino también enfermos espirituales. Interceder ante Jesús es presentarle una necesidad, presentarle una enfermedad, presentarle un problema de alguien más a Jesús. Ya sea porque esa persona no puede, no quiere o siente que no lo necesita. Eso es interceder, Señor. Te pido por esta persona. Te encomiendo esta enfermedad. Interceder por los enfermos, así como lo hace este centurión por su criado. Segunda enseñanza. Aprendemos que la fe anula cualquier distancia. Este, yo no sé si es el único, en todo caso, es de los pocos milagros en donde Jesús sana a distancia. No está el criado ahí presente y Jesús lo sana. Gracias en efecto a la fe de este centurión. Si tienes fe, no existen distancias porque la fe las anula. Por eso Jesús precisamente aplaude, alaba la fe de este centurión. Y tercera enseñanza. Por muy grande que sea tu fe, por muy grandes que sean tus dones, tus cualidades, siempre mantente humilde. No podemos separar la fe de la humildad. Fíjate en María. María recibió grandes cosas, grandes dones y de hecho ella los reconoce. Grandes cosas ha hecho en mí el Onipotente. Pero no se le olvida agregar. Santo es su nombre. Todo es gracias a Dios. Incluso si tienes una fe grande, no te olvides que eso es gracias a Dios. Si Dios te ha dado cualidades, dones, que no se te olvide la humildad. La verdadera grandeza consiste en sentirnos pequeños y sentirnos humildes. Voy a leerte lo que decía San Clemente I. Papa, escribía a los corintios, se le dice así. Enhorabuena que uno tenga carisma de fe, que otro sea poderoso en explicar los conocimientos, otro sabio en el discernimiento de discursos, otro casto en su conducta. El hecho es que cuanto mayor parezca uno ser, tanto más debe humillarse y buscar no sólo su propio interés, sino también el de la comunidad. San Clemente insiste, no importa cuál sea la grandeza, no importa cuál sea tu don, tu virtud, pero siempre que eso se construya sobre la humildad. De hecho la humildad es considerada como la madre de todas las virtudes, porque puedes tener cualquier virtud, pero si no tienes la humildad, todo eso se viene abajo. Cuál sea el don o la virtud que tengas, no la separes de la humildad. Y luego San Ambrosio dice esto, fíjate, dichoso pues aquel a cuya puerta llama a Cristo. Nuestra puerta es la fe, la cual si es resistente defiende toda la casa. Por esta puerta entra Cristo. Por esto dice la iglesia en el cantar de los cantares, oigo a mi amado que llama a la puerta. Escúchalo como llama, como desea entrar. Ábreme mi paloma sin mancha, que tengo la cabeza cuajada de rocío, mis rizos del relente de la noche. Conclusión de esta reflexión. Pidámosle al Señor que cualquiera sea la grandeza de lo que hacemos, los dones o las virtudes que tenemos, que siempre nos mantengamos humildes. La humildad abre muchísimas puertas. La soberbia termina cerrándolas. Aprendamos de este centurión que se acerca a Jesús suplicando con humildad. Y es ahí donde es testigo de un gran milagro. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es grande.